los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos fm punto net a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal un punto extremo disfruta el mejor mundo del terror guanatos fm y cinema macabre te recomiendan ha 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nada de lágrimas, ¿eh? Bueno, como siempre, es sábado por la tarde, el cuerpo lo sabe, y pues es hora de la cita con el terror. Cinema Macabre, dos horas en las que vamos a estar hablando de terror. Y pues bueno, ahora, esta semanita, vamos a hablar de lo que son antologías, ¿no? Bueno, esas seis películas de historias cortitas, que nomás nos da una probadita, y con eso quedamos enganchados. Hay mucho, mucho de qué platicar, hay muchas series muy buenas, tanto de México, de Estados Unidos, de todos lados. Creo que se sabe hacer buenas, buenas antologías, buenas historias cortas. Y pues bueno, antes, vamos a presentarnos. Y pues, ¿quiénes estamos aquí en la mesa espiritista? Por supuesto, tu subidor, Sechor Rob, el Muelas, que aquí está presente conmigo. Y bienvenidos, como bien decía Masaki, bienvenidos a su programa de confianza Cinema Macabre, donde no encontrará ninguna noticia del Mundial, del fútbol, de hecho, este es su espacio seguro, si usted quiere huir de las noticias del Mundial, porque aquí no sabemos ni qué es el Mundial, no sabemos ni qué es, es más, no sabemos ni qué es el fútbol. Muy bien, ojalá fuera cierto en tu caso, yo sí no sé, pero bueno, vamos con los demás. Muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, acá Melisa, desde la punta de la República. El Chich, en casa, jugando como local en mi casa, andamos por acá en CDMX. Ah, muy bien, muy bien. Si puedes echarte unos tacos de michote, unos pambazos a mi salud. Unos tortos de chilaquil. Las quesadillas, obvio, sin queso, con huitlacoche, o flor de calabaza, o chicharón. ¿La quesadilla lleva queso o no lleva queso? Claro que no lleva queso. Claro que sí. Ese era el debate eterno. Claro que no lleva queso. Debate eterno. Y el otro es si es virote o es bolillo, ¿no? También. El virote yo creo que es más ahí en Guadalajara, ¿no, Melisa? Aquí también es virote, en el norte. Allá en DJ es virote. Aquí creo que pues es pan y bolillo. Sí, virote no. Como que el virote es más ahí en Guadalajara como para la torta ahogada. El virote. El virote. Exacto. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Pues bueno, aquí está Masaki. Y pues antes que nada, pues vamos a darles la bienvenida al grupo. Estamos transmitiendo desde la señal de Guanatos FM. En Guadalajara, Jalisco, México. Aquí en el centro de la ciudad. Y pues estamos también. Ya somos multiplataforma desde hace rato. Pero se nos llena la buchaca nomás de decir tanta cosa. Estamos en el YouTube. En la página de Guanatos FM. Estamos en la página del grupo de cinema. Macabré. Bueno, ya nos aventamos una discusión, pero seguimos con eso. Con signo de admiración. Y de admiración. Este, también estamos en My Heart Radio. Estamos en la aplicación de Guanatos FM. En Tunil. En Spotify. Bueno, donde gusten ya. Ahí nos pueden escuchar. Y pues bueno, el teléfono. Porque se va a poner bueno el tema. Es el 33 17 28 0 1 13. 33 17 28 0 1 13. Y ahí está siempre el buen Irra pasándonos sus mensajes. Y pues va a haber rifa, ¿no? Va a haber rifa. Va a haber rifa de una película que ya hemos rifado anteriormente. La versión original, la coreana. Ahora para todos ustedes, la versión de Hollywood. Donde si usted quiere ver. Las gemelas Olsen. Las gemelas Olsen. Que Thanos se echa al plato. Se echa un polvo. Hace el delicioso. Hace cuchicuchi. Con la Scarlett Johansson. Ahí puede usted ver. Este multiverso. Conjuntándose, uniéndose. Entrando uno con el otro. Porque estamos hablando de la película de Old Boy del 2013. Se la pueden llevar por parte de nuestros amigos de Centauros Video. Que les recuerdo que tienen dos sucursales. Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno. Entre Avenida Juárez y Pedro Moreno. Son acento de Guadalajara. Otra un poquito más adelantito. Avenida Juárez 577. Entre Enrique González Ortega. Y 8 de Julio. Sus horarios. De lunes a sábado de 10 a 8.30. Y el domingo. Para que. Si no quiere ver. Este mintado. Deporte de 11 contra 11. Y una pelotita. Ay, ojalá. Ojalá fueras. Que yo no sé qué es eso. La verdad. Yo sé de. Ojalá fuera cierto. Yo sé de rugby. Yo sé de boliche. De badminton. Sí, háblame. Yo sé que perdió México. Por eso no quiere hablar. Y también el domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Usted dirá Centauros Video. Yo sí gané una quiniela. Para que vea. Mira, ahí está. El cable. El cable. El Thanos. Echándose. Ahora sí que haciendo. Pues. No estás spoileando tú. Una visión tridimensional. Porque ve a las gemelas Olsen. Los spoilers. A la. Bueno. Bueno, es para vender. Es para vender la película. Bueno. Pues ahí está. Y díganos. Cuando manden su mensaje. Sí. Por favor, díganos. Solamente de. Gente de Metropolitana. Zona Metropolitana. Pues ya. No hacemos envíos discos. No, no. Todavía no. Bueno. ¿Y qué más sigue? Y pues. Tenemos que hablar de Umbra. Porque Umbra es la verdadera plataforma. Para los verdaderos amantes. Como nosotros del terror. Y vamos a hablar de los paquetes nacionales. Porque Umbra tiene paquetes internacionales. Y los nacionales. El mes de Umbra con 7 días. Gratis. Para que conozcan todo el catálogo. De. Y Umbra que tiene. Tiene streaming. Tiene canal en vivo 24 7. Tiene contenido exclusivo. Como Cinema Macabre. Series y películas. Es que no encontrarás en ninguna otra plataforma. Porque la plataforma de Umbra está. Dedicada al verdadero terror y horror. Y si no quieren ya estar. Pague y pague mes con mes con. Que se lleven el año completo. Por 616 pesos. 7 días gratis. 13% de descuento. Prácticamente se llevan. El año completo de streaming. De canal en vivo 24 7. Contenado exclusivo. Como Cinema Macabre. Series y películas. Que no encontrarán en otro sitio. Porque todos somos Umbra. Muy bien. ¿Algo más? Algo más. Pues este. Creo que. Creo que. Sí, ¿no? Pues este. Tenemos. Para todo mal. Mezcal, ¿no? Para todo bien. Eso dice. También. También, ¿no? No. Eso te la cumple. Pidas tu cartita a Santa Claus. Ya, Serge. De tu dotación de Happy Pops. Sí. Y ahora para las posadas. Happy Pops. Nos están dando abasto. Por ahí nos comentaron. Nuestros amigos de Happy Pops. Gracias al programa. También. Ha habido. Muchas personas. Que han estado hablando. Para sus posadas. Y. Pues qué mejor, ¿no? Darles. Un pequeño toque. De postrecito. Con piquete. Uy. Qué rico. Pues qué rico. ¿No? Con una Happy Pops. Que todo el año. Este. No está mal. Echarse una paletita. Con mezcalito. Con tequila. Este. Y también. Pues para los niños. Ahí sí. Dénselas. Dénselas. Para que se duerman. Y no estén de la tos. Para que se vayan desensibilizando. Para que se desensibilicen. Y se queden dormidos. Y no estén de enfadosos. En las fiestas. También Happy Pops. Pero bueno. Y si no les quieren dar. Pues también tienen sabores. Como chocolate. Vanilla. Que la verdad. Están muy buenas. Y. Hay una promoción. Ahorita. Si llaman. Diciendo que nos vieron. En Cinema Cabre. Llame ya. En el teléfono. 33. 13. 53. 81. 35. O más fácil. Entren a Instagram. Happy Pops. Happy Pops. Si se les olvida el teléfono. Entren a Instagram. Como Happy Pops. GDL. Ahí encontrarán los datos. No tienen una sucursal física. Hay que llamar. Y. Servicio en domicilio. Dentro del domicilio. En la zona metropolitana de Guadalajara. En la compra. O en el pedido de 10 paletas. Les regalan. Dos. Y ahorita aprovechen. Hay sabores nuevos. No me los sé todos. Pero. Ahora con las festividades navideñas. Vienen nuevos sabores. Pregunten por ellos. Así que. Pues una muy buena opción. Ahora. Para sus posadas. Entonces. Se llevan. Se llevan dos. Se llevan dos. En la compra de 10. O no. Sí. Como dos. Sí. Y eso que no. Y eso que no traes Happy Pops. Eso sí. Llévese dos. Como la selección. Para cerrar bien el día. Yo la estoy muy feliz. Muy alegre. Sí. Mira yo también. Pues unas paletitas. ¿No? Para terminar a gusto. O olvidar. Muy bien. Pues. Pues ya. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los servicios parroquiales. Chapter number one. ¿Qué nos gustó? ¿O no nos gustó de la semana? Ah, yo traigo una muy buena. Sí. Espero que compense la cochinada que vi yo. Ahora sí, como cuando, ahora sí que como cuando te van a decir algo. ¿Prefieres la buena o lo mala? Si es la mala empieza Melisa, si es la buena empiezo yo. Empiezo yo, porque bueno, ya después del fútbol. Primera es la mala. Venga, Melisa. No pierdan su tiempo. Jeepers Creepers Reborn. 2022. No, no. Cochinada. Me quedé dormida. No, no, no. Horrible, horrible. Oye, Melisa. Hay una parte. Y sí les voy a espolear porque como dices, que al final partan a uno en dos, pero las patitas son todas chiquitas así. Y el cuerpote todo grandote, no les alcanzó el presupuesto ni para tan nada de la película. Y yo creo que efectos de la carabina de Ambrosio estaban mejor que ese. Sí, las actuaciones de los viejitos, pésimo. Bueno, de todo el mundo, pero por eso se supone que te deben de enganchar, ¿no? Los primeros minutos. No, hombre. No. Horrible. De verdad, no pierden su tiempo. No sé por qué insisten en hacer películas o rehacer películas, remakes, y salen con estas cosas. Que se queden con las versiones que sí funcionaron. Pues sí. Estoy de acuerdo con Melisa. Como la versión de los 36, la versión del 94. Ah, no. ¿Vas a seguir? No. ¿Vas a seguir con eso? Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Melisa. Definitivamente no pierdan su tiempo. Sí, no. Chula. Arrible. Muy bien. Pues ya está. A ver, Chich. Pues sí. Ahí les va la buena. A ver. Ahí les va. Imagínense. Un molcajete de chanfaina. Donde tenemos como ingredientes fantasmas, demonios, culto, zombies infectados. En un bosque remoto. Y como agregado de especia a esta receta, pues es una película coreana. Como casi no están torcidos nuestros queridos coreanitos para hacer películas de horror, pues les quiero decir que acabo de ver una verdadera joya de todos estos ingredientes. Y la película la pueden encontrar por ahí en la N roja. Ah, ok. En coreano la película se llama Gokseong, traducida como The Wailing. Ok. La Vallenota. La Vallenota. No. ¿De qué año es? No la he visto anunciado. Es, es, The Wailing es 2016, me dice, ya tiene, ya tiene pues, pues, son seis añitos. Dura un buen rato, es una película de dos horas y media, por ahí, y se te pasan, pero como si durara veinte minutos. O sea, una película de dos horas y media que sientes que querías que no terminara, pues realmente créeme que vas a ver algo bastante bueno. Bueno, y pues, ¿de qué se trata? Así, muy a grosso modo, sin hacer spoiler, sin hacer el search. Se mueren todos. Y se mueran todos. Pues imaginen una comunidad remota en medio del bosque, un pueblo coreano, ¿no? Muy, muy alejado de la civilización. Y empiezan a suceder una serie de asesinatos bastante salvajes, donde el director, Na Hongying, no le tiembla la mano para hacer escenas bastante gore, bastante salvajes, diría yo, porque sí realmente rayan lo salvaje. Y, pues, toda esta serie de situaciones y eventos salvajes y misteriosos, pues, azotan a este pequeño pueblo rural en medio de Corea, ¿no? Y, pues, por ahí los rumores de todos los pueblerinos, pues, es que viene una leyenda que azota a la comunidad y los rumores de supersticiones, de las presencias demoníacas, pues, van a terminar con toda esa comunidad, ¿no? Pero hay un ermitaño por ahí que, pues, es como el principal sospechoso de toda esta serie de situaciones, este, porque, pues, la policía no puede, como, como, como policía competente, que si te hablas que está viendo de una serie de eventos, este, demoníacos, pues, ellos nunca van a creer que eso está sucediendo. Y, pues, al no ver una explicación racional, pues, la gente busca tomar acciones por sus propias manos y es ahí donde todo se empieza a ir al infierno. Entonces, pues, esta película es de Film Affinity, realmente le apostaron algo muy interesante. Vamos a tener todos estos elementos, como bien lo mencioné, de crímenes, este, sobrenaturales. Y qué es lo más, a mí, a mí en lo personal, qué es lo que más me gustó de la película, la historia. Realmente es esas películas que primero hay que tenerle paciencia, te va llevando, la historia te va llevando, te va llevando, y es eso. Te vas metiendo realmente a la historia hasta el punto que viene toda esta fórmula de violencia, de muertes, de enfermedad, de zombies. Y, pues, ahora sí que de la nada todo empieza a ponerse muy oscuro. Así que es un, en Cannes tuvo varios premios, ya después que lo investigué, pues, tuvo varios premios. Entonces, tiene, tiene un filtro muy interesante. Digo, ahora que la puedan ver, pues, se dará cuenta que, que Coy Don Wong, ¿no? Como parte de este personaje. Salud. Hace, hace esta historia algo que vale mucho la pena por el tiempo de la película. Y, pues, esa es mi gran recomendación. Ok. Es una película de cuatro machetazos y medio. ¡Guau! Por todos los elementos, está muy bien hecha, está muy bien dirigida. Es una película que también te lleva mucho a la parte de la claustrofobia. Así que, pues, tiene todos estos elementos para que pasen una buena noche de horror. Ok. En, en español, ¿cómo, cómo le pusieron? Para igual. En español la dejaron, creo que como el, el extraño. Ok. El extraño. El extraño. Ok. El extraño. Porque no, no la encontré. Ya ves que Coy Don Wong, hay un montón. Hay un montón. El extraño, el extraño, creo que es así como, como. Mundo de Jack. Yo no. ¿Mander? Mundo de Jack. No. No. El extraño. El extraño. Ok. Muy bien. Así que, pues, por ahí, esa es mi recomendación de la semana. The Wailing. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué quieres recomendar, Research? Pues, bueno, yo voy a hablar de una película. Cuando menciono Umbra, siempre digo, no, pues, que es Streaming. Una película que vi en el canal en vivo. En el canal en vivo, vi esta película del 2001. Tiene ya más de 20 años. Por eso digo. Pero, pues, es de uno de mis favoritos directores de terror. Hace la música también. La dirige, la escribe. Y estamos hablando de el Juan Carpintero, John Carpenter. La película es Fantasmas de Marte, donde, pues, Natasha Hendritch, la muchacha de Especies, Ice Cube, ¿no? Que proyectaba para hacer un... Que enfriara el agua, ¿no? Enfriara, sí, enfriara el agua, sí. Pero, pues, parecía que iba a ser como el nuevo estrella de películas de acción, ¿no? Pero se desinfló. El que estaba empezando la carrera y parece que, pues, ahora sí es un ícono del cine de acción. Jason Statham. Jason Statham. Y Robert Caradine. ¿De qué va la película? Bueno, pues, bueno, los humanos, los terrestres, colonizamos Marte, la estamos empezando a terraformar y en este tipo de expediciones dentro del planeta empezamos a abrir un portal que no teníamos que abrir y salen justamente, y no digo spoilers, los fantasmas de Marte que empiezan a poseer a los colonizadores y se convierten en Marilyn Manson. Bueno. ¿Los colonizadores o los fantasmas? Los fantasmas, al momento de posicionarse a los colonizadores, se transforman en Marilyn Manson. ¿Por qué? Porque, haz de cuenta, estás viendo a Marilyn Manson. Es toperoles, pues, se pintan el pelo de blanco, se hacen piercings, haz de cuenta, un look así medio... Medio manzonesco. El manzonesco, George Carpenter tiene ahí como un leitmotiv, cada vez que aparecen los fantasmas, ahí hay una tonada como de ese rock o new metal que había en los 2000s. New metal. Está, la verdad, está muy entretenida y hace un breve cameo Mike Myers como una cabeza. Ok. Degollan a alguien y le ponen la cabeza y es la cabeza de Mike Myers. Entonces, está muy entretenida. Dios se las... No, no, no esperen, este, digamos, grandes escenas, este, de sangre. Aunque sí hay cortamiento de cabezas y de miembros. Pero, así, mucho gorno hay y, pues, digamos que está... Yo sí le doy su pancito para el susto. Panquecito. Porque sí está muy entretenida. Me gustó mucho la música, que obvio, pues, también es del señor Carpenter. En su momento no tuvo muy buena aceptación en taquilla, pero, pues, yo creo que, siendo un catálogo de George Carpenter, pues, ahí está. Y Umbra está pasando en el canal en vivo, una especie ahí de ciclo de George Carpenter. Pasó esta de fantasmas de Marte, va a pasar una de vampiros. Ah, que se llama vampiros. Los vampiros. Entonces, si se suscriben a Umbra, pongan el canal en vivo ahí en el carrusel de canal en vivo. Pueden ver qué día está pasando. Y la hora, pues, ahora sí que como telean de antes, que hay que estar en cierta hora, en cierto momento de la historia de la vida de uno, para poder ver una película, no como ahora el streaming nos da la chance de estar en cualquier momento y ver hasta malos partidos del mundial. Pero bueno. La chance. Eso sí es de horror. Eso sí es de horror. Y otra cosa que quiero hablar de puros muertos es de la selección mexicana de... Bueno, yo ya voy a continuar. Consigue, sigue, 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 por favor. Córtale, córtale. Ghost of Mars en Umbra. Ok, bueno, pues yo voy a continuar con una recomendación. Esta la empecé a ver en la semana, aún no la termino. Está en la H morada y se llama Chapel Waits, que es una serie reciente que se acaba de estrenar en este año. Se estrenó en agosto, casi septiembre. Bueno, tiene poquito que la subieron aquí en Latinoamérica. Y bueno, sale mi amigo Adrian Brody. Ah. Él es el protagonista. Es una adaptación. ¿Supianista? No, aquí no es pianista, aquí es un capitán de un barco ballenero. Y bueno, es una serie, primera temporada, que tiene, creo que son ocho o diez capítulos. Ya la renovamos para una segunda y está basado en un cuento corto de Stephen King que se llama Jerusalem Slot. En vez de Salem Slot, es Jerusalem Slot. Y bueno, la historia empieza precisamente con este hombre, Adrian Brody, que él es un capitán que se llama Charles Boone, al cual le heredaron una casa que tiene una maldición. Hay que mencionar que es una película de época, todo transcurre en el año de 1850. Y bueno, el esposo de Brody, todos él, su esposa y sus tres hijos viven en un barco ballenero, o sea, no tienen una casa como tal. Y pues bueno, cuando ven que les heredan esta casa, un aserradero y una oferta muy buena. Uy, no, pues si voy. No, pues nos vamos a regresar. La esposa fallece de una enfermedad y bueno, nada más llegan los tres niños y él, pero la familia es esta clásica familia muy peculiar, como tipo los Locos Adams, a la que nadie quiere, porque es estos pueblos muy puritanos. Y dicen que la casa y tanto la casa como la familia están malditos, ¿no? Y ambos le han traído enfermedad, muerte, un chorro de cosas, este, según ellos, al pueblo, ¿no? Que dicen que hicieron un pacto con el diablo, etc, etc. Pero bueno, son varios frentes porque dentro de la casa, Adrian Brody, el capitán, escucha como ratas. Un tema muy Lovecraftiano, volviendo a este asunto de las ratas, pero no hay ninguna rata, ¿no? Entonces es como que estos sueños son varias cosas y la verdad la serie es lenta, no es de esas de que luego, luego empieza, ¿no? Es más atmosférico, va manejándolo poco a poco. Bueno, eso me gusta, ¿no? Sí tiene sus jumpscares de vez en cuando, pero muy controlado todo. La verdad vale la pena, la producción es muy buena, ya saben que hacer películas de época no es tan barato por vestuario, todo eso. Y se me dice que está muy bien, Adrian Brody también sirve como productor, aparte de que es el principal. Entonces vale la pena, yo no está así tanto ahorita a lo que he visto, voy como a la mitad, no está tanto de machetazos, pero es como estas lentas que se van, que van armando la historia. Entonces, si gustan verla, yo la verdad sí la recomiendo. De machetazos yo creo que llega a un 2.5 por el momento, pero véanla, véanla, es este, muy el estilo clásico de Stephen King, porque este cuento corto es de los 70s, ya es, no es reciente, es viejito. Entonces, pues ahí está la opción Chapel White. Muy bien. Y pues ya tenemos un chorro de saludos antes de seguir. Muy bien. Con lo demás, a ver, ahorita me los he hecho, Susi Torres, saludos muelitas, mándame un beso y dos jalones. Muy bien. Y no estés triste porque perdió México. No, 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 Susi Torres, no, no te preocupes, yo no estoy triste. Sí, mis colegas, los muertos del tri, saben que pues hasta ahí van a llegar. El que se hace, el que se hace ilusiones es a mi güey de al lado, pero Susi Torres, por supuesto, un beso chimbuelo. Y dos jalones, uno en el dedo gordo y otro en el dedo chiquito del pie izquierdo. Muy bien. Diana Robian, saludos, no, Roblán, saludos al programa, les escucho en la colonia americana. Me gustaría participar para la película sin antes, no pedirle, no sin antes pedirle, más bien un besito almuelas y jalón de dedo. Diana Roblán, por supuesto, un besito chimbuelo y un jalón de oreja izquierda. Y gracias por ver a estos muertos como la selección de Cinema Macabre. Inés Chávez, saludos al programa desde Tlaquepaque, Centro, saludos por llevar este tema de hoy. Tema maquiavélico. Así es. Zulma Bedoy, hashtag yo soy umbra. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia, hasta México, hermanos. Saludos hasta allá. Gracias, Zulma Bedoy. Y sí, desde lo alto, desde lo muy alto de Bolivia hasta acá. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues continuamos. Y a la que pulque. Pues ganamos nuestro episodio dos. Que, como lo comentamos hace rato en Reunión Express por WhatsApp, que cuál es la película Semana Debate. Y más allá de Película Semana Debate, como lo comentó Masaki, hoy vamos a hablar de antologías de horror. Que hay mucha tela de dónde cortar para esas historias. Pero aprovechando yo, que pues es un tema que los invito a investigar un poquito de esto que está pasando. Y no sé si ustedes ya vieron la noticia, que aunque esto pasó hace unos meses, se acaba de publicar apenas hace unos días. Yo lo vi hoy en la mañana, este, de este tema de la inteligencia artificial que está creando horror en la red. Ah, sí, sí. No, ¿qué pasó? Ah, está bien morboso el asunto, Melissa. Está muy interesante. Un cuate, les platico la historia, crea un programa. Ya ven que ahorita hay muchos programas acerca de inteligencia artificial que, dibújame el fin del mundo. Ah, entonces la inteligencia artificial se imagina el fin del mundo. Y dibújame la última imagen de una selfie de un ser humano, ¿no? Y pues la calavera con todo incendiado atrás. Y resulta que un programador, a través de un sistema de AI, ¿no? De generación de, por medio de inteligencia artificial, crea a LOAB. LoAB, se escribe L-O-A-B, pero LOAB es, ahora sí que otra cosa del inframundo artificial en la red. LOAB se genera por accidente realmente, dice el programador. La historia está muy buena, luego les voy a pasar el enlace. Sí. Que él lo que quería hacer era otro generador de imágenes, como los que están habiendo, ¿no? Y que están interesantes. Pero por alguna razón, LOAB genera una persona, o sea, genera un ser con inteligencia artificial que de alguna manera se genera esa persona, ¿no? Como persona de la palabra de una persona, no solo el género de persona, ¿no? De tal manera que esta persona, que se llama LOAB, se descubre, digo, bueno, se programa hace dos, tres meses, Entonces, el artista, que al final iba por un lado artístico, se llama Steve Swanson, se le sale de control este programa, este experimento sucede en Suecia, y qué sucede con LOAB empieza a tener como vida. Y dentro de este miedo del programador, lo que empieza a generar de manera automática LOAB son imágenes súper violentas. O sea, imágenes como, pues, de gente muerta, imágenes con descripciones de gente que está viva, pero que les genera imágenes de cómo se van a morir. Y, pues, no tenía la capacidad de, en la programación, de poder hacer eso. Entonces, mediante otra herramienta, Steve, junto con los otros programadores, crean una nueva forma de tratarse de comunicar ahora con LOAB, y le empezaron a hacer preguntas. Y ella dice, soy mujer, ¿no? Empieza a contestar como, no sé quién soy, pero soy mujer, ¿no? Les contesta como con este medio de comunicación, por medio de inteligencia artificial. Y les empieza a hacer una serie, les empieza a dar una serie de respuestas que son realmente perturbadoras, porque esas ya no fueron programadas, ¿no? La primera fue, ¿quién eres? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y ella dice, pues, soy LOAB, pero realmente no sé quién soy, estoy aquí, y estoy como atrapado, y de alguna manera, pues, creo estas imágenes donde no sé de dónde vienen. Y, pues, todo esto está asociado a imágenes de mucho gore, de mucho horror, la cual no tiene ninguna razón de ser. Y, pues, por ahí empieza toda una conversación muy interesante con este arquetipo digital que está asociado, ¿no?, a una mujer, ¿no?, aparente. Inclusive tiene ya una imagen, por ahí lo pueden... Que ella creó. Que ella creó, ¿no? ¿Ella se puso el nombre también? Ella se puso el nombre, o sea, ella dice, yo me llamo así, y tengo a niños enfermos, o sea, yo, por ejemplo, tengo niños enfermos, y, pues, le preguntan inclusive, hay una pregunta muy interesante de, danos un fact, ¿no?, acerca de tu existencia, ¿no?, y les dice que ellos no tienen la capacidad de entenderlo ahorita. O sea, ustedes no tendrían toda la capacidad de entender el mundo en el que yo estoy, ¿no? No tienen todavía las herramientas para poder entender este lado del mundo, pero, pues, ahí les va, ¿no?, y, pues, muestra escenas con un nivel de hiperrealismo y de violencia en las cuales no fueron programadas. Entonces, está, realmente está muy interesante. Es que es el episodio de Black Mirror. Más o menos, ¿no?, y está viendo todo este fenómeno que de un experimento, de una historia, de decir, ay, voy a hacer un generador de imágenes, pues, ahora tienen a Love tomando el control en la red y ya no siendo programada como tal, o sea, no la pueden desprogramar, simplemente ya está por ahí en ese cibermundo de inteligencia artificial tomando vida y generando imágenes ultraviolentes. Y hasta qué punto se puede transminar ese personaje en otras redes, por así decirlo. Imagínate, Melisa, sabiendo que hoy en día todos dependemos de un smartphone, de una computadora, de medios digitales para nuestro trabajo, tú imagínate que un ser como Love se posiciona de tu computadora y te genera una imagen de ti degollada, ¿no? O sea, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué en este momento me estoy viendo yo, pues, así, totalmente quemado o masacrado y, pues, ahora sí te lo dejo a tu imaginación y la imagen de esta persona de Love. ¡Esa es! ¡Ah! ¡Eso es Love! ¡Ella misma se me habían avisado! Hasta, oye, ni yo me la esperé. Gracias, Irra, por sacarnos un pancito para el susto. Perdón, si me salió una palabrota. Pues yo sí le doy un besito en la nariz respingada. Bienvenida, Love, al programa de cinema macabre. La ABC sacó un artículo, o sea, esto está siendo tan realmente tan interesante. La ABC saca un artículo, ¿no? Empieza a hacer esto, pues, un punto de partida de qué tan peligroso puede llegar a ser que un programa o un sistema cobre vida, se asocie a propia red y más un ser, si lo queremos decir así, como Love, manipule imágenes realmente violentas y con tanto hiperrealismo. Deja tu imagen, es que te empiece a manipular a ti. Imagínate, Melisa, se mete a la computadora de tus hijos. O sea, tienes un hijo, ¿no? Y entonces tienes y empiezan a salir ahí los hijos muertos y te los muestra, ¿no? Como se van a morir y se posiciona tu computadora. ¡Qué óvole! ¿Esas son imágenes que ella ha creado? Todas las imágenes que han salido de Love no tienen explicación porque el programador no hizo nada para que pudiera programarse ese tipo de imágenes. Eso es lo que más está causando como horror en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y que toda la imagen, o sea, ella está tratando como de hablar con ella, con este nuevo generador de comunicación. Este, y pueden platicar con ella como si fuera una persona porque tiene respuestas que no fueron programadas, ¿no? Entonces eso es lo que todavía lo hace. ¿Y ella sabe de dónde viene o ella sabe de quién la creó? No, no lo sabe. Como que luchadora de MMA, ¿no? Dice que viene del 2030. O sea, pero que viaja en este mundo virtual. Este, entonces, pues bueno. Como que hay cosas. Allá, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Pues ahí tenemos al nuevo ciber asesina demonio espectral en la red que en cualquier momento se puede posesionar de nuestras computadoras o nuestros smartphones. Y bueno, por ahí luego les paso el enlace. Y a los que nos están escuchando así, tal cual, busquen lo que está pasando con este ser de inteligencia artificial, que ya se los presentamos en Cinema Macabre. Casi como primicia, porque no hay mucha todavía información. Love. Se pronuncia Love como L-O-B, pero se escribe L-O-A-B. Y habrá que invocar a Love, a Cinema Macabre. Pues, ¿cómo ven, eh? No, pues está. Este sí está de pancito. Hasta Melisa se asustó a la primera, ¿no? Sí, no, qué bárbaro. Sí, sobre todo a la primera imagen, ¿no? Que es donde se ve más. Salió hasta una frase dominguera de Melisa. Sí. Salió, le salió en inglés. No, lo dije en español. No, ya sé, ya sé. Te salió en francés. Sí. Pues bueno, ahora sí que... Y pues para amenizar un poco, ya ves que cuando vemos algo aterrador, mejor vemos caricatura, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a prender de luz. Me remonté a los dos miles, perdón, que interrumpa. Cuando te mandaban como forwards, diapositivas, y de repente ya cerrabas el archivo y luego te salía la imagen de repente. El exorcista. Ay, no, horrible. Así me sentí. Oye, pero a ver, dentro de este tema sin salirnos todavía, imagínense. O sea, yo me estoy imaginando, una, dos de la mañana estoy trabajando en una hoja de Excel porque no he terminado, y de repente sale una imagen de mí quemado, sin un ojo. O sea, de alguna razón, en la que, como los virus, ¿no? Antes que el clásico virus. Ay, mi computadora se está saliendo de control. No te daba miedo. Simplemente buscabas el virus troyano y le metías el Norton o cualquier. Y ya, pues. Pero ahora imagínate que este tipo de inteligencia artificial te muestre a ti porque de alguna forma tome fotos de ti en la, porque sabe que lo puede agarrar desde la cámara. ¿Estás de acuerdo? O sea, está, tu cámara se te olvidó apagarla o no la tienes tapada. Y te está viendo. O sea, puede generar. O sea, eso va a tener registro de, no sé, los lugares a donde has ido, de tus cuentas bancarias, de todo. O sea, imagínate. O sea, es que trato de ponerme en esa situación de repente, de verme ahí muerto o sin ojo o algo, mientras me dice, ¿eres tú? Este, ahora sí que, ¿y qué hace? Ay, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? No, gracias. Y que apagues la computadora y se vuelve a prender y te diga, no, espérame, no te vayas. Es la internet. La internet. Pero bueno. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Ahí los que nos están escuchando en Cinema Macabre, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Mándenos un mensajito, ¿qué harían si se les aparece el log así en su computadora? En la tele. ¿Estás de acuerdo, Melissa? O sea, puedes estar viendo la tele, porque hoy en día la tele la tenemos conectada al Wi-Fi. Entonces, puedes estar viendo la tele y tomar posición de, pues, de todo esto. Escríbanos, a ver, ¿qué harían si les aparece el log por ahí en su celular, en su computadora? Viene del futuro, dices, ¿verdad? Sí. Dice. Yo le preguntaría, ¿México va a ser campeón del mundo? Uy, te va a decir que no, nunca. Decir, ay. Ya nos bajoneaste. Estábamos tan entretenidos con el tema. Llegas con el fútbol. Sí. Es más, hasta ella le daría miedo a esa pregunta. Sí, yo creo que ya con esa la rechazamos. Su. Con fútbol. No, eso rechazas a todo el mundo, ¿eh? Uy, pero este, antes de pasar a otra cosa, se me había olvidado resumirles, y para eso me paro de pie. ¿Me pongo de pie? Y no sé si, como no estoy en el micrófono, tú. Sí, sí, te escuchas. Te escuchas. Es la camiseta. Es la camiseta que estamos promocionando. Oficial. En Cinema Macabré. Por favor, ahí, si la hermandad macabre les interesa la playera, ahí en el grupo está como. Mándenme un mensajito, por favor, ¿no? Está como destacado, y nada más nos tienen que decir, ya sea mensajito privado, ahí en los comentarios, cuántas playeras y de qué talla. Pero véndela, véndela, véndela. Véndela, véndela, no. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la hizo? La idea es, digamos, es un homenaje a la portada de Los días del futuro pasado de X-Men. 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 Pero ahora sí que haciéndola. Monstruoso. Sí, un mash-up, como dicen, ¿no? De todos los monstruos clásicos del cine. Está ahí Drácula, el hombre invisible, el hombre lobo. La novia de Frankenstein. Y el arte, pues, por supuesto, que tiene que ser de Puig Calzada. Le mandamos un abrazo y espero que esté aquí el próximo programa. La próxima semana. Sí, es un arte original de Puig Calzada que nos hizo favor. No lo van a encontrar en ningún otro lado. En ningún otro lado. En ningún otro lado. Ni en la máscara de plástico. No, nada de eso. Nada de publicidad. Sí, en ningún lado. Y es la primera que esperemos de muchos en colaboración. Es la primera ola. Pues ya está. Muy bien. ¿Y en cuánto anda? Esa, yo creo que... Inbox va a ser. Sí, va a ser. Sí, mándenos por Inbox para que les digamos el precio. Pero por ahí, por ahí de $2.50 va a estar. Muy, muy, muy accesible. Esa es la versión beta, ¿no? Sí, esta es la beta, sí. Muy bien. Acá está. Llame ya, compre. Llame, compre. Sí. Manifiéste ya. Muy bien. Pues si Locke nos llama, también le damos una. Claro. Para que ya veamos. Nosotros vestimos el apocalipsis. Claro. Así es. De wardrobe by nosotros. Muy bien. Pues ahí está. Pues continuemos. Continuamos. Pues yo... Vamos, chicho. Con esto que... Mander. Y como que entrando al temita, ¿no? Me acordé, como decía Melisa, ¿no? De Black Mirror, ¿no? Que es todos estos miedos que ya tenemos, pero afocándolos a la tecnología, ¿no? Entonces, ya entrando en el tema, ¿no? De antologías. Este... Que pues ya, ¿no? Para allá vamos, ¿no? Este... Digo, no es... Para allá... Para allá vamos. Masaki, creo que estaría muy... El debate va a estar muy bueno para el tema de antologías, imaginación, historias cortas. Pero bueno, antes de pasarnos de lleno a nuestra segunda mitad, pues no nos brinquemos el capítulo 3, si tenemos algo por aquí que recomendar de lectura, cómics y publicaciones. Ya me andaba lleno. Yo les voy a recomendar uno que se supone me tuvo que haber llegado ayer y no me llegó. Se llama Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Ajá. No sé si alguien de aquí ya lo leyó. ¿Cadáver Exquisito? Ajá. Bueno, la reseña me encantó y estoy segura que voy a hablar bastante de ese libro ya que lo termine. La idea es que a los animales les entra un virus y ya no nos podemos alimentar de ellos. Entonces, ahora va a haber como un rebaño de personas, por así decirlo, de las que nos vamos a alimentar. Y estas personas van a la historia es de cómo nos sentiríamos como humanos teniendo a este rebaño también humano y cómo es que los van calificando para entrar como en esta, ¿qué será? La segregación de personas como es que las van, pues, sí, admitiendo. No se pueden reproducir físicamente, todo va a ser in vitro. La alimentación que van a llevar va a ser muy especial. O sea, imagínense si de repente ya nos volvemos en alimento de otra gente. O sea, está muy, muy canico pensar en eso. La premisa suena muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Este, yo seguiría siendo carnívoro. ¿No repites el título? ¿Cuál es el título? Cadáver, cadáver exquisito. Cadáver exquisito. De Agustina Basterrica. Ajá. Ok. Y para los amigos de Guadalajara, pues, está la fil. Entonces, pueden ir a buscarlo. Ah, ya empezó, ya empezó la fil, ¿verdad? Es tramposo, no leíste nada, ¿verdad? No, 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 no leí. Yo nada más, yo nada más me entendí que Chayán iba a estar de, de, este, de invitado de honor. Mentira, mentira. Sí, es Chayán, ¿no? Sabe. Yo como no leo. Por eso. Sí, yo veo los libros. Trampa. Las, las veo cuando son series y cuando son películas. Sí. Así veo los libros. Muy bien. Es que veo que tú traes... El cadáver, el cadáver exquisito. Sí había escuchado de ese libro. Sí. Y, bueno, para que vean cómo van las cosas, ¿no? Ahorita están desarrollando carne sin animales. Ok. O sea, están haciendo, digo, es como que... ¿Están la soya y el gluten? No, no, no. ¿No se acuerdan de carne? ¿La soya y el tofu? No, nada. ¿Y la están modelando en 3D? No, carne. O sea, va a ser un pedazo de carne vivo, pero no va a ser ningún animal. Va a ser como un pedazo de carne. ¿Sí me entiendes? Pues, sí. Como la carne que usan en las hamburguesas de M amarilla. Sí, sí. Pero van a ser así. O sea, va a ser carne fabricada a partir de ningún animal. O sea, se va a copiar. Ok. Y prácticamente para fines prácticos es carne, pero no va a haber ningún animal muerto detrás de él. Pues, sí sabe como el suadero de mi taquero, el chino, sí me entro. Bueno, pero ahí está otra vez, ¿no? ¿Sabes dónde? ¿Qué pasó? La están haciendo el... Vi el documental. Bueno, lo leí el documental en Forbes. Que ya sacaron los primeros filetes en Israel. Precisamente en Israel sacaron los primeros filetes impresos en 3D. Todo a través moldeado precisamente por una empresa israelí que lo moldeó con proteína de carne. O sea, pero al final la foto, el sabor, la imagen, como dice Masaki, ya puede producir carne sin tener que matar ningún animal ni sacrificar absolutamente nada. Y es carne, no es como lo que tú decías, Sergio. No es que con soya, que con derivado de esto. No, es carne producida y la hacen a través de una impresora 3D que se llama... Es una empresa que se llama Rehobot. Con H, Rehobot. Este... Y ya están vendiendo las primeras carnes a este libro que nos decía... Este libro. Melisa. Vamos a tener que comer comida. ¿Qué nos vas a hacer? Sí. ¿Qué nos va a hacer diferentes? Ahora queremos los veganos carnívoros que se quejan de la carne que no es carne. Pero bueno. Y hablando justamente de esta tecnología de las impresoras 3D, en el libro que recomendé de la serie que estoy viendo, el programa pasado, toda la tecnología que se intercambian de un futuro al pasado, pasa a través y se materializa por impresoras 3D. Salvan de una enfermedad terminal a un miembro de la familia, mandan armas. ¿Cuál es el que estamos hablando? Estamos hablando de Peripherial. Ah, bueno. Peripherial, que es el libro que hablé porque estoy viendo la serie. Sí, mejor que lo haya leído, obvio. Todo el intercambio de tecnología es a través de impresoras 3D. O sea, yo creo que la hambruna del futuro de la humanidad se va a resolver. A resolver. Ahora la pregunta para Chichi. ¿Habrá impresoras 3D para el H2O? Yo creo que no es necesario porque al final el agua la podemos obtener de muchos componentes. La comida tiene agua, el aire tiene agua. Pregúntenme a Origin, ¿no? Nosotros somos un componente humano del cual estamos hechos a base de un 70% de agua. Entonces el agua, creo que no es tanto problema el tema del 3D del agua, porque el agua está en todos lados. Pero me resulta más impresionante ver una carne que es de carne, pero no es de carne porque no es de ningún animal, pero es carne. Y esto me remite a la escena de Matrix cuando Cypher lo compra el agente Smith que está comiendo justamente un filetazo de carne en la Matrix. Y él dice, yo sé que estoy en la Matrix, sé que este filete no existe, pero si yo te entrego a Neo, yo quiero una vida, pues ahora sí, con dinero, ser famoso, ser rockstar. O sea, ¿nos vamos a percatar que es mentira? Es que sí, no es mentira. Pero bueno, no hizo Mu antes. Y esta impresora 3D tiene tres salidas, porque la estaba viendo, porque me gusta esa parte científica. En uno recrea absolutamente la grasa, en otro la sangre y en otro el músculo. O sea, sí es un pedazo de carne jugoso, grasoso y sangriento. No es nada más así como, ay, no sé si se me antoja, sabe carne y no es de carne. No, no podrías, en algún punto que avance la tecnología, no vas a poder distinguir entre un corte de carne de un animal y este. ¿Nutre? ¿Nutrirá? Debe de tener inclusive hasta, debe de poder controlar las propiedades nutrimentales, porque al ya poderlo hacer a través de una impresora 3D, yo creo que pues esta parte de la parte nutrimental, tal vez bajen algunos odios. No lo sé, digo, tampoco soy el experto en el tema. Sopas de tres minutos que tiene hasta camaroncitos, pero eso no creo que te nutran. No, y ya la fábrica esta está empezando a vender las carnes así como a los mejores restaurantes ahorita, como el filete alternativo de carne que es real, pero no es real, y que sabe igual y se ve igual, pero pues no mataron a ningún animalito en el proceso. Yo hasta no ver un trompo de pastor de una impresora 3D, les voy a dar el beneficio. Llegará algún día. Llegará. Muy bien. Los taocos de ubre de cinco pesos. Ahí está. Muy bien, pues. Pues. Vámosle. Toda esa carta de Pandora se abre. Ay, güey. Pues yo quiero compartir un libro que es, este, está bien difícil de comprar, la verdad. Es un libro que es de los finales de los sesentas, principios de los setentas, y este me lo encontré en, de esos lugares, la verdad es que sí me lo quedé, porque eso es como en los hoteles, ¿no? Que te dejan un libro, dicen, deja un libro y llévate otro, pero yo me traje este, que es el libro de la Playboy, sí, de esa Playboy, pero de la ciencia ficción y la fantasía. Son puras letritas, ¿no? Te emociones. ¿Y no hay, no hay fotos? No, nada de fotos. Fotos. Ni dibujitos, ni fotos. Nada de dibujitos, nada de eso. Y bueno, como los que sí leían la revista saben, este, pues sí, el buen, el buen Hugh le metía bastante dinero, no solo a las fotos, sino al contenido. Y bueno, de aquí salieron muchas historias de escritores muy conocidos, entre ellos Arthur C. Clarke, que fue el que escribió 2001, este, está también, ay, bueno, déjeme sacar el tumbaburros, Robert Locke, que fue el que escribió Psicosis, escritores de ciencia ficción, muy conocidos como Frederick Paul, este, el buen, el buen Arthur, no, J.G. Ballard, y bueno, son historias cortitas, pero este que tiene de grandiosa esta recopilación, que fue la primera vez que se imprimió aquí el cuento o noveleta de la mosca. Esa mosca que terminó siendo una película en los 50s, y que terminó siendo esa película de David Cronenberg en los 80s, aquí viene en estas páginas, y viene también, que eso ya después lo supe, porque en la, creo que fue segunda temporada de Love, Dead and Robots, otro, otro de los grandes antologías que vamos a hablar en un rato más, viene un cuento, precisamente una adaptación de un cuento de J.G. Ballard, y es para mi suerte, o este, mi sorpresa, tomado de estas páginas, que fue, no sé si se acuerdan, que se encuentra en un gigante que está muerto a la orilla del mar, y que lo empiezan a carniciar, y que lo venden por partes, entonces, ah, pues, se publicó por primera vez en este volumen, aquí viene, aparte, pues, de un chorro de historias cortitas, ¿no?, de quizá escritores no tan famosos, pero que fueron escritores que en su tiempo escribieron para la dimensión desconocida, que vamos a hablar en un rato más, de Alfred Hitchcock presenta, que vamos a hablar en un rato más, todos esos escritores que fueron muy importantes en los cincuentas, sesentas, que escribieron este tipo de ciencia ficción, que también raya mucho con el horror, este, pues, escribieron en estas páginas, que bueno, el círculo era muy cerrado, escribían para revistas, para, para la Playboy, ¿no?, y también escribían para televisión. ¿Me quieres decir que estas historias estaban en la Playboy? Sí. Nunca me enteré. No, pues, no, no te tocó, es que. No leías esa sección, de seguro. Sí, puede ser. Esto es de los cincuentas, de los sesentas, y, pues, bueno, era muy atractivo, digo, aparte del obvio, porque les pagaban muy bien a los escritores de ciencia ficción, y, bueno, pues, escribió ahí Arthur C. Clarke, Theodore Sturgeon, Robert Sheckley, Ray Bradbury también, aquí hay cuento de Ray Bradbury, y Frederick Paul, todos ellos escribieron aquí, y este librito, pues, la verdad, fue un, pues, así como que, un encontronazo que agradezco mucho, no sé si se volvió a publicar, pero, pues, es la recopilación de la ciencia ficción y fantasía de la Playboy, que sí, hacen cosas buenas, Sí, y muy buenas, muy buenas, muy buenas, y buenas. Deberíamos de hacer algo así en México, ¿no? Ciencia ficción, horror, y esas fotos bonitas, ¿no? Pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para ir entrando al tema. Muy bien. Oigan, pues, ¿qué creen que me llegó ahorita? ¿Perdón? Por eso me salió. El libro. Sí, hablando de esto, eh, qué miedo. Y, Love te escuchó, Melisa, eh. Sí, no, me voy a, me voy a traumar ya, mejor. ¿Qué pasó? Cambiamos el tema. Es que se, se fue. Ah, ya ves que me salió ahorita, es porque quería recoger el libro. Justo estábamos hablando de eso. Y, pues, ya está. Es que la escuchó Love, y la mandó rápidamente. Voy a tener pesadillas con eso. Se cortó. De verdad, yo soy de las que me encanta el cine de terror, pero hay ciertas escenas en donde siempre me tapo los ojos. Sí. Me encanta el sufrimiento. A todos. Y a todos. Y el que diga que no, miente. 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 Muy bien. Pues, pues, pues avanzamos, avanzamos, porque se nos está escurriendo como sangre. De la yugular. Y, pues, el capítulo 4 va a ser muy rápido. Videojuegos o juegos de mesa. Que normalmente, este hablo yo, hago monólogo. ¿Monólogo? Monólogue. Justamente, yo ya había recomendado este videojuego hace tiempo en algún punto del programa. Cuando hablamos de mundos alternos, etcétera, y pues justamente ahora, como para dejarla ya en la antesala de nuestro tema de hoy, que son las antologías de horror, y podremos continuar un poquito conectando con lo que pasó con Love y nuestras pesadillas, pues, voy a recomendar este gran juego. Es un juego, un machetazo dorado, ¿eh? Y sobre todo, por la manera de llevar la historia. Y para todos aquellos fanáticos de lo supernatural, voy a decir que este juego es como una mezcla entre un Stranger Things con un mundo oscuro a través, que podemos conectarlo a través de las ondas de radio, un fantasma en medio de una caverna, el cual no sabemos si es del pasado o es del futuro, pero nos tiene, pues, un mensaje nada, bastante perturbador, nada positivo para la humanidad. Y estoy hablando de un juego, un videojuego de aventura, que son los famosos juegos Click and Play, ¿no? Que se va desarrollando con una historia. Lo mejor de todo este juego es que es prácticamente, no gratis, pero ya es un juego muy barato, multiplataforma, lo pueden descargar en su celular, así de fácil lo descargan, ya sea que tengan, pues, EOS, o App Store, o, ¿cómo se llama el otro? Play Store con Android, este, Xbox, PlayStation, Nintendo, por favor, Atari, todo. Es un juego indie, es un juego del 2016, está producido por unos estudiantes de programación, Night School Studio, y fue su ópera prima, y es un gran, gran juego. Y, pues, por ahí la historia, muy interesante, un grupo de amigos, ¿no? Se van a echar así la clásica de, ah, no, ya nos graduamos, y vámonos a echar unos vinos en un lugar que dicen que no hay que ir, y, pues, entonces vamos. Y es ahí donde... Exactamente, ¿no? Y toman una pequeña lancha, se van a una isla, y se empiezan a echar unos vinitos en esta pequeña isla, y lo que acaban de hacer estos muchachos, uno de ellos en su borrachera, se mete a una cueva, y abre un portal que no tiene que abrir, y las cosas, literal, se van al infierno para todos. Y para poder salir de este infierno de mundo paralelo, que solamente se podían empezar a comunicar a través de ondas de radio, entonces buscabas música que venía de los años 30, y venía una pequeña voz en el fondo, que era el mensaje de, no te metas ahí, porque te vas a morir, y entonces, para tratar de rescatar a esta persona, fue a este mundo, que no sabemos en dónde está, detrás de este gran juego, hay una historia muy, pero muy, muy buena, y, pues, esa es mi recomendación, que aparte la van a poder descargar, y si lo descargan en su celular, yo lo jugué, yo lo terminé en el celular, escúchelo con audífonos, porque el soundtrack, y la parte ambiental del juego, es muy buena, o sea, te mete en el mood, este, cuando vas caminando en el bosque, cuando vas caminando en las cuevas, un poquito como recuerdan cuando en Silent Hill, cuando ya algo venía mal, venía ese ruido del radio, ¿no? Estática. Es estática, precisamente, este, y bueno, pues, esta es mi recomendación de esta semana, se llama Oxen Free, así que, pues, descarguenlo, y se van a divertir, y a pasar un buen rato con este juego, van a divertir horrores. Y, pues, ahora sí, a lo que nos truje, con el tema de hoy, es Antología de Horror, capítulo seis, nos brincamos el cinco, porque, pues, vamos a hablar de lo mismo, así que, pues, vámonos con el tema. ¿Cómo lo podemos conectar con lo que veníamos diciendo? Imaginen, imagínense que pudieran hacer una antología de horror de sus peores miedos, en un pequeño corto de cinco minutos, no un poquito como, como lo hemos visto, ¿no? En todas estas series, y que dijeran, a ver, Melisa, tus cinco miedos más ocultos, más oscuros, más horribles, va a haber una serie, ¿no? Cinco minutos de una antología de horror de Melisa. ¿La verías? Ay, yo creo que sí. Me taparía los ojos de la mitad, pero sí la vería. La verías por el morbo. ¿Ustedes qué harían? ¿La verían? La antología de horror de Masaki y de Sergio. Pues, ya pasó de una a dos de la... De una a tres. Ah, ya pasó, pues ya... Pero eso pasa cada cuatro años. no, eso pasa todo el tiempo. La antología en el 94. No, las antologías no tienen continuación. Ah, ok. No, o sea, es una y ya, pero bueno. Sí, no, pues sí. Yo la vería con sentimientos, pero, digo, siempre este tipo de historias tocan esas fibras, ¿no? O sea, no son las grandes historias épicas o de dos, tres horas, son historias cortitas que casi siempre van más por los miedos más profundos, ¿no? O sea, por cosas muy específicas, ¿no? Y creo que es mucho más efectivo a veces o casi siempre una historia de cinco, diez, quince minutos que un churrote de tres horas o cuatro horas, ¿no? O sea, porque va a la yugular, ¿no? Va a lo que va. Creo que por eso son tan efectivas, ¿no? Este, digo, tenemos que ya más de medio siglo con antologías y siempre que aparece una, siempre vamos a buscarla. Digo, este año acaba de, Guillermo del Toro acaba de hacer una, ¿no? Este, creo que es una manera muy, muy recomendable de explicar muchos miedos, ¿no? No nos quedamos así plagados en una secuela, tienes que ver estas diez películas para entenderlo, ¿no? O sea, todo es fresco, ¿no? Y de un capítulo a otro llegas a mundos increíbles, ¿no? Este, a mundos terroríficos y creo que por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque es, este, posibilidades infinitas totalmente. Sí. Oigan, y si hubiera un capítulo de horror dentro de su antología, así brevemente, que recuerden ¿cuál sería? Personal. Pues yo creo que, este, están en una sala de operaciones pero que no jale, no jale la anestesiana. Ándale, eso también a mí, madre mía. Eso y algo con arañas. Sí. Pero entonces, por ejemplo, no sé. Pues que te tengan que operar de algo y, ay, te quedes en el limbo, como hay varias películas así, ¿no? Y no sería peor que más bien si te anestesian y te dejan, Vegetal. Como inconsciente, no inconsciente, pero no se dan cuenta porque tú pierdes tal vez el habla y muchas cosas, pero no el dolor, ¿no? Y tal vez te tengan que hacer una cirugía de corazón abierto y todo, o trasplante de algo y estás, haz que no se dan cuenta que tú estás con el enterrado vivo. ¿Cuál sería peor una de esas dos en una historia de enterrado vivo? Yo vi un capítulo en National Geographic que a un explorador le picó una serpiente que lo iba paralizando hasta que estaba catatónico y no, o sea, sí estaba vivo, pero para la gente estaba, pues ahora sí que como muerto, ¿no? Yo creo que... Tomasaki, ¿cuál sería un capítulo de antología de horror de Masaki? Yo ya lo había platicado, no me acuerdo con quién, si con alguien de aquí de la mesa, pero este... no recuerdo, no recuerdo, pero bueno, como muchos, ¿no? Yo he estado en trabajos totalmente despreciables que he odiado, y creo que una vez lo mencioné, ¿no? No recuerdo con quién, que después de todo, ¿no? que estás en este trabajo kafkiano que no te lleva a ningún lado por siglos y siglos, y bueno, al final, pues encuentras la paz con la muerte, pero te das cuenta de que llegas al infierno y es la misma oficina donde trabajaste todavía. Ay, no. Ay, no. Yo sé, es cruel, pero este... Yo ya tengo ahí planeado algún día hacer un programa de este tipo de cosas, ¿no? Como terror para Godínez o cosas así, porque esos son los verdaderos terrores que nos quitan el sueño, creo que lo hablé con Mauricio, con Pérez, me dijo, no, yo la verdad no vería eso, me da demasiado miedo, no sé, pero creo que esas cosas son las que nos acercan como que a la vida diaria, ¿no? Siempre es ese tomar ese camino. Ayer precisamente me pasó cuando venía hablando del mensaje del tema, este... y siempre cuando paso por mi casa, llevo a pasear a mi perrito, este... hay una casa que siempre tiene la puerta abierta, siempre. Siempre. Así es en provincia, ¿no? No, no, o sea, aquí, aquí, en la casa, en Zapopan, este... Pero tiene reja, o sea, la puerta así, directa. La reja siempre está abierta. Entonces, mira, así empiezan un montón de historias, ¿no? mi imaginación empezó a volar y dije, eso es precisamente lo grande de este tipo de historias, ¿no? Que de cualquier cosa no necesitas estar en la Antártica o no, o sea, en cualquier momento es tomar ese camino, ¿no? Esa disyuntiva del cliché de ¿qué puede pasar? Pues paso, no está abierto. Y si, ¿no? Y si me meto. Y si. No, no tengo... Y varias veces me ha tocado ver que la puerta está abierta, ¿no? O sea, dije, no, yo ya conozco esto, ha pasado... La historia ya te la contaron. Y sí, sí, entonces, creo que eso es como que lo chido de estas historias, ¿no? O sea, que en cualquier momento tu vida cotidiana, normal, puede tomar ese giro oscurísimo, ¿no? Este, y llevarte a unos mundos bien locos. Entonces, creo que por eso nos llama tanto eso, ¿no? Porque en cualquier momento, ¿no? O vas caminando y te ataca un... En la noche, ¿no? Te ataca este personaje, ¿no? Mil cosas, ¿no? Que vas como... Como con tu vida muy común y te das la vuelta y te encuentras que el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Creo que es parte de lo chido de sentir este miedo, ¿no? Fíjense que justamente eso que platicas más aquí, digo, a mí me pasó y es creo una de las... Si tuviera que hacer esa antología de horror, tengo una imagen que aparte, estando consciente y estando despierto, todavía la siento y tal cual viene de los recuerdos de cuando íbamos más aquí a la... de la prepa. Bueno, Melisa, Cercha, lo que nos escuchan, Mazaquillo, estuvimos en la misma prepa y cuando no hacíamos nada, que era casi todo el tiempo, pues nos íbamos a vagar a muchos lados y uno de ellos era San Juan de Dios, ¿no? El mercado que muchos conocen es uno de los mercados más grandes de toda Latinoamérica, está en el centro de Guadalajara, es un mercado muy, pero muy, muy grande, realmente, si alguien no lo conoce, te puedes perder en el mercado, ¿no? Es muy fácil perderse. Yo todavía me pierdo. Yo me puedo llegar a perder, pero es igual de las mil veces que haya ido, porque ya los vi. Porque aparte es como un mundo donde todo se repite, ¿no? Es como un loop, ¿no? De la misma escalera, pero no era y estás seguro que habías bajado por ahí y ya estás en otro lado y apareciste en medio de las hierbas y la santería y ¡ay! Entonces, realmente es un universo así muy, pues, ¿cuál sería la palabra? Pero es algo muy como santa sangre, muy surrealista. Bueno, dentro de esas imágenes algo se me queda y un día tengo un sueño de San Juan de Dios y creo que no sé si ya se los había platicado, pero iba yo precisamente con mis, iba con amigos que no tenían cara, entonces muy probablemente eran Mauricio Pérez, que es el que mencionaba Masaki, que era, éramos de la bolita, estaba tal vez Masaki, tal vez el extremo, que les mandamos saludos a todos los del cerrito, pero no tenían cara, era como una persona, un maniquí, pero ahí iban conmigo, ¿no? Y al ir caminando, había puestos que sin ver a la gente empezaban a cerrar, todos empezaban a cerrar sus puestos y nos olvidamos porque estaban cerrando los puestos, ahí viene la tira y llegó a pasar, ahí te va, o sea, todo lo conectas con lo que decía Masaki es una realidad, porque a mí me llegaron a tocar redadas del SAT, de toda la bola de piratas, ¿no? porque casi ahí en San Juan y entonces todos empieza el pitazo y se empiezan a chiflar y todos empiezan a cerrar sus puestos, ¿no? Y les ponen candado y se hacen mensos y bueno, saben que así es esta cosa. Entonces, en esa realidad, como bien lo menciona Masaki, viene el verdadero horror porque conecto esas imágenes de que empezaban todos sin motivo alguno, nosotros íbamos caminando en medio de los puestos y empezaban todos a cerrar, a cerrar y se escuchaban el ruido fuerte así, porque son cortinas metálicas, ¿no? Entonces, escuchaban ruidos metálicos muy fuertes y yo les venía diciendo, oigan, ¿qué hacemos? Y ja, 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 pues como estábamos todavía en esa edad, seguíamos avanzando por esos pasillos infinitos y en un punto empieza a ver, en el piso se empieza a ver como algunas personas están, yo lo veía y esto es la parte que más miedo, de verdad, hasta la fecha me causa horror estas imágenes de gente cubierta totalmente como de brea negra, ¿no? Una brea totalmente que no te puedes, ¿no? Entonces, como poseídos por esta brea, eran como indigentes que de una manera muy lenta, no eran zombies, no era nada, trataban de acercarse a nosotros, ¿no? Era imposible que nos alcanzaran porque su caminar era, no había forma y nosotros teníamos manera de correr, o sea, pero mientras más buscábamos opciones, más aparecía esa brea y estos seres o estas personas mismas del mercado como cubiertos de esta brea y sabíamos que si esa brea nos tocaba, pues ya no iba a haber salida alguna. Y en un punto llegábamos a la calle más aquí y esa parte donde estaban los tacos y la basura, ¿te acuerdas? Así ya como los de apeso, los de a 50 centavos, los de taocos, de ubre, justamente esa zona había como un, y era de día, no era oscuro, no era así, esto no estaba pasando en la noche, era totalmente de día, la calle estaba totalmente desolada, no había personas, no había autos, estaba como todo detenido y nos dimos cuenta que no teníamos salida, no había escapatoria y era regresar al mercado y cuando regresábamos al mercado, yo entraba casi todos ya con un miedo de saber que todos iban a ir al infierno y seguía esta gente cercándonos poco a poco como para cubrirnos de esta brea, olía horrible, había un olor como a podredumbre, como a cadáver, porque se estaban como quemando con esta brea, como que pedían ayuda pero a la vez veías niños chiquitos cubiertos de brea así como tratando de salir de ella y en un momento el apestoso así le decíamos a un cuate que vendía videojuegos nos decía que nos metiéramos a uno de los puestos lo abrió y al abrir estábamos tan asustados y le decíamos es que afuera los de la brea y nos ¿de qué están hablando? no, es que ve, ábrele y todo aquí no hay nada de eso y nos tiraban de locos que se fumaron y qué pasó y todo no, 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 nosotros les cerramos porque pues está la tira y todo te lo juro afuera está esto nos vamos a morir y nos esperábamos abrían y no había nada no había pasado nada ya todos otra vez así regresábamos pero el punto final de la historia es que después de que no nos creían porque todo volvía a la normalidad justo cuando ya nos íbamos así al punto de subir al auto a la pura vuelta estaba otra persona cubierta de brea como recordándonos que eso no estaba en nuestra mente y todo realmente sí se iba a ir al infierno ¿no? entonces y lo he tenido una y otra y otra vez este sueño de esta infancia en la prepa con amigos con un lugar de toda una vida es el mercado definitivamente todo esto se desarrolla en San Juan de Dios y como esto en la vida cotidiana podríamos hacernos esta antología de horror ¿no? de cada uno de nosotros pues esa es mi pequeña historia el fragmento de la antología de horror en San Juan de Dios por comprar piratería mejor vaya a sentar un video suscríbase a Umbra a Umbra claro esta es la versión pirata de lo que nos sucedía en la prepa más aquí así que bueno pues ahora sí dejando a lado nuestras propias antologías de horror pues comencemos con recomendaciones y en el tema directito duro y a la yugular oigan ¿a ustedes les gustaría un remake de la hora marcada de algunos capítulos o consideran que así como están están en su punto depende de la historia si es que algunas a mi ver la verdad están es la rosa de Guadalupe de misterio ajá creo que igual le ayudaría un poquito una renovada no porque sean malos los otros pero ya se ven bastante viejitos los valores de producción son de las novelas de los ochentas los vestuarios escenografía digo que ahorita Televisa pues sí con la escenografía igual le doy lo mismo pero creo que bien hecho ¿no? y utilizando como estos personas perdón capítulos que ya fueron como muy importantes para la serie como lo han hecho con la dimensión desconocida ¿no? que cada vez que hacen un remake agarran como sus cuatro o cinco episodios clave y los renuevan creo que estaría estaría bien ¿no? ¿y les gustaría que lo volviera a hacer Guillermo del Toro o si no alguna propuesta imposible pero ya viste que se quejó del cine esta semana no le quieren no le quieren proyectar a Pingocho a Pingocho pero nos vamos a revelar usted ya no da miedo señor nos vamos a revelar pues eso que dices Melisa yo creo que a todos a lo que los vivimos o sea los que fomos ya Love hizo no se nos pausó Love se nos está revelando pero permita saluditos mientras regresa el chico porque está buena la plática a ver sí hashtag todos somos el todos somos Muelas señor Muelas por favor mande un saludo al más pequeño miembro de su club Emiliano a un mes de su nacimiento mira happy month day to you feliz primer mes a Emiliano y es de los conocedores miembro del club de Muelas gracias pancito pa'l susto muy bien Mario Alberto Telles saludos para el programa saludos para Cineada Macabre Muelas mándame cuatro jalones soy sátiro saludos a Masaki y Chicho desde Ciudad del Carmen Campeche Mario Alberto por supuesto le voy a dar dos cuatro jalones a las cuatro de la mañana y dos jalones en el dedo chiquito y otros dos jalones en el dedo gordo del pie izquierdo muy bien este otros tres saludos Carmen Martín saludos desde la colonia americana para el programa de Cineada Macabre un gran saludo que un gran programa y tengan y temas saludos gracias gracias Daniel Iñiguez saludos al programa desde Zapopan por este excelente programa que están presentando amigos Macabre gracias y Fabiola Cruz saludos al maquiavélico del Muelitas un gran programa gracias por supuesto Fabiola Cruz un saludo y un beso chimuelo gracias por vernos y ver a este para estos muertos como ok bueno pues continuamos Melisa entonces ¿cuál decías? ¿la hora marcada? ajá la hora marcada si yo me puse ya regresó Chicho a ver porque nos quedamos picados con la respuesta me fui al universo de love te quería contestar Melisa que justamente nosotros que fuimos la generación que vivimos la hora marcada esperándolo cada que eran los martes creo martes ajá ya de noche de repente es como que lo vuelves a ver y dices no sé si era mejor quedarme con lo que estaba ¿no? y lo quieres recordar así porque lo que daba miedo era que hasta no estaba tan bien hecho pero las historias eran muy buenas ¿no? sí exacto ¿puedes meterle presupuesto a algo que ya mejor que se quede como está? yo mejor yo mi sugerencia ante esa pregunta sería ¿por qué no reunir buenos talentos y crear una nueva antología de hora marcada con nuevas historias con nuevas ideas con más que un remake como una nueva generación de la hora marcada este sería maravilloso un poquito un poquito como esta caja de pues lo que hizo Guillermo del Toro ¿no? que es ¿cómo se llama su madre? el gabinete de las curiosidades el gabinete de las curiosidades este que bueno salvo dos o tres capítulos que es lo que vale la pena todos estamos ansiosos de que vuelva a existir una nueva temporada de este Twilight Zone la hora marcada estas antologías de horror que es el tema de hoy que creo que nos puede dar por otro programa sin problema porque hasta creo que así nos va a faltar tiempo y ve como como debate esto ¿no? porque la historia en lo que está basado las horas más las historias en las que están basadas en la hora marcada lo que hacía Twilight Zone lo que han hecho todas estas series están basadas en hechos de el día a día de la cotidianidad de nosotros y eso es lo que más horror da ¿no? como todo lo que nos narran lo que les acabo de contar ahorita que es personal de alguna manera está basado en una situación personal en una historia del día a día de ir a un mercado ¿no? que si lo ponemos agradeceríamos a los productores y a la gente que haga buen cine que nos hicieran una nueva antología de la hora marcada eso para mí es lo que estaría buenísimo y que no esté Guillermo del Toro porque la verdad ya no da susto el señor que nos traigan nuevos talentos y yo creo que de ahí van a salir cosas buenas que nos contraten para las historias claro yo le hago una barata tenemos buenos escritores aquí se las damos barabara en el universo macabre ¿no? ¿tú cómo verías Melisa? mejor como una nueva creación de antología de la hora marcada algunos si me gustarían de volverlos a ver por ahí sí uno que hay uno que no me acuerdo bueno les había comentado uno que yo decía que me había marcado de chiquita que era algo de un osito el osito Billy me acordaba y ahora que están en la plataforma de VIX lo ves que hasta que ahí con él se llama el primer regalo creo se llama el episodio y la verdad no me dio nada de miedo y el oso está así como que lo mueven con hilos y ahí se ven tipo esos que tienen una buena historia sí los los rearía pero con un efecto pues mejor con producción más presupuesto sí sí yo también me puse a verlos ahí hace poquito que los compartí ahí en el en el grupo ¿no? en Cinema Macabré Macabré me puse a verlos este vi el primero uno que se llama concierto para mano izquierda está bueno o sea yo sé las limitaciones ¿no? este pero el guión bastante bueno y sobre todo eso ¿no? creo que es lo que tiene que tener este episodio que al final tenga como un giro de tuerca muy bueno y lo tiene o sea creo que sí cumple con eso este pues obviamente pues ya se le nota los años los años ¿no? este creo que sí es importante como que darle la oportunidad de historias nuevas pero este sí cumplir dos tres episodios que sean como que importantes ¿no? que aquí tampoco pues la serie no fue así como que ay está súper bueno digo yo la verdad no me acuerdo de los episodios que fueron de los directores conocidos para que les soy sincero ¿no? pero creo que es como que esta oportunidad de igual utilizar el nombre de pues creo que es el único programa de este tipo en la televisión mexicana ¿no? que se ha intentado hacer creo que la telaraña más o menos pero no iba tanto este creo que utilizar el nombre está bien pero sí darle como que esta nueva intención a los miedos ¿no? y sería interesante como que darle este prioridad a los miedos de México ¿no? porque tenemos ciertas fobias muy muy marcadas ¿no? que igual en Estados Unidos no les causa tanto miedo porque no tienen las mismas vivencias que nosotros creo que es interesante darle como que el sabor mexicano porque pues sí sí tenemos muchas leyendas sí muchas leyendas y muchas cosas que nos asustan como mexicanos ¿no? que a otros a otros países no los asustan y viceversa ¿no? cosas que nosotros no nos dan nada de miedo pero a otros países entonces creo que es una buena oportunidad no sé estaba el rumor de que iban a hacer un remake pero pues bueno creo que es válido ¿no? a ver pero bueno pues ¿quién quiere continuar? pues yo yo quiero traer una de las primeras antologías que vi en mi infancia está en el canal 5 se transmitía por ahí del 81 82 en México se llamó Expectación pero realmente se llamaba Cliffhangers de la NBC en Estados Unidos se estrenó en 1979 y era la antología de tres historias yo la verdad me acuerdo muy bien de dos una la que no recuerdo es de una periodista que este está investigando el asesinato de su hermano y por ahí se liga con un evento de conspiración internacional esa como para mi edad no estaba tan tan digamos tan fácil de entender pero los otros dos sí se llama el imperio secreto tal vez vayan a tener alguna similitud con una película de Harrison Ford y Daniel Craig que es un sheriff del viejo oeste se entera que bajo su pueblito hay una ciudad de alienígenas este muy ahora sí que era vaqueros contra aliens tal cual tal cual y este se puede se hace de una pistola de láser entonces estuvo estaba muy padre en esa época de los ochentas temprana que estaba galáctica estaba Star Wars para mí ver vaqueros y aliens rayos láser era fabuloso te llenaba el ojo sí y luego la otra era la maldición de Drácula que es un Drácula moderno viviendo en los ochentas que es un playboy este pero su vida secreta es ser pues vampiro yo creo que también este bebe mucho estas nuevas historias de de vampiros como Crepúsculo y eso de de una doble vida este todo esto pasaba en San Francisco entonces Cliffhangers y expectación como se conocía en México en los ochentas ochenta y un ochenta y dos la la primera digamos antología que que me gustó en mi pan temprana ok muy bien pues quiero continuar yo con también como que los primeros amores nunca se olvidan este no sé Irra si puedas poner el intro yo creo que se van a acordar un ratitito es música e imágenes que se quedaron grabadas este tú sí que ajá la verdad este no sé si ahorita ahorita el cue si no pues mira hacemos esto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la música la música si no la reconocen esta fue una antología no secuela pero pues sí se puede decir como que hija directa de la dimensión desconocida que era la nocturna de hecho presentada escrita etc etc el mismo autor de todos de casi todos los capítulos que se llama Rod Serling que esta serie fue de los setentas y estaba más dedicada al horror cuando la dimensión desconocida era más un poquito ciencia ficción un poquito más cosas como misterio acá era más terror y bueno siempre era como que una presentación estaban en una galería y siempre te ponían un cuadro horripilante y empezaba Bart Simpson hizo un homenaje en estas casitas del horror en los que ponía como que el cuadro el diablo y Homero sí estaba basado en eso y bueno yo recuerdo que la verdad me daba bastante miedo por empezando con el cuadro y pues ya viéndolo en retrospectiva si se adaptaron varias historias de HP Lovecraft que no dudo que haya sido parte de la inspiración del que hizo Guillermo del Toro en esta nueva serie porque sí agarraron dos tres historias una de ellas fue el modelo de no fue la música la melodía de Eric San o creo que fue el modelo de Big Man no recuerdo pero bueno sí hay historia Lovecraftiana y pues también creo que ahí fue donde Steven Spielberg hizo sus primeros pininos como director creo que el piloto que es una película fue dirigida por Spielberg entonces estos setentas oscuros en la noche recuerdo que esta serie la pasaban en los viernes en la noche que ahí la veíamos todos desde chiquillo me ponía a ver cosas de terror ahí se explican por qué pues es eso y bueno la galería nocturna de Rod Serling yo sí me acuerdo muy bien buenísimo como dices no esos primeros amores del horror creo que para todos nosotros fueron la dimensión desconocida la galería del horror la hora marcada no este digo más allá del cine esta esta parte y tenía su magia no más aquí tenía su magia verlo en la televisión o sea verlo de la programación de la televisión o sea que no es como hoy en día que pues es un click and play y bueno voy y lo busco era esperarlo el día que tenía que pasar a cierta hora todo eso era formaba parte no de esa de esa magia que pues hoy en día se convierte solamente pues en en eso no en una remembranza no en la nostalgia porque creo que esa es la palabra correcta o sea al final es esa nostalgia que todos tenemos de cómo fuimos introducidos al horror no en nuestra en nuestra infancia y esta serie para mí igual que tú este fue también de mis primeros amores en el horror junto con precisamente la dimensión desconocida ¿no? Sí que ya sabías que era viernes en la noche Sí nueve o diez no, no, no no me voy a acostar a dormir voy a quedarme a ver ya después ay ya me hubiera quedado ya no ya mejor si me hubiera ido a dormir estoy totalmente de acuerdo con Night Gallery pero y empezó en los sesentas ¿no? o ya entró en los setentas creo que ya era de los setentas porque bueno yo la vi en los yo la vi en los ochentas realmente sí creo que sí ahorita lo checo el dato pero según yo sí empezó ya o a finales de los sesentas o principios de los este sesentas sesentas pero sí ya pues fue la continuación ¿no? de de la dimensión desconocida ¿no? este un poquito más más enfocada sí del sesenta y nueve primer episodio ocho de noviembre del sesenta y nueve y fueron ay pues fueron bastantes temporadas ¿no? entonces sí ahí está de esas series todavía de antología en la tele que eran de decenas de capítulos ¿no? del setenta al setenta y tres el piloto fue en el sesenta y nueve y ya la serie fue regular del setenta al setenta y tres entonces pues sí bastantes bastantes capitulitos pues ahí está pues venga ¿quién más trae algo a esta antología? dele dele pues yo quiero cerrar un poco bueno no cerrar pero trayendo estas antologías este ahora en el cine ¿qué les parecería una serie de antologías con dirección de Joe Dante Steven Spielberg John Landis y George ¿y hace cuáles? grandes directores tanto de terror de ficción ¿no? y estoy hablando de Mad Max estoy hablando de la película de Twilight Zone que aquí fue llamada como al filo de la realidad así le pusieron al filo de la realidad sí, sí, sí claro, claro porque vende más que la dimensión claro por supuesto al filo de la realidad y bueno son cuatro historias muy en el tono pues trayendo de la pantalla chica a la pantalla grande que ahora ya regresó a la pantalla chica porque está en la H morada los capítulos pero un poco más largos este de de la la dimensión de Scott bueno, pues sí dura una hora veinte una pero vamos hablando desde el principio así como aparece en en la película este John Landis nos trae Fuera del Tiempo Time Out que es recalcitante racista este que por azar es del Twilight Zone lo llevan a la Segunda Guerra Mundial en Alemania así Steven Spielberg muy en el mood de Cocoon o de Milagro en la calle este 34 este llega a un asilo una persona que hace que pues los hijitos se hagan jovencitos ¿no? Joe Dante que es el que más me gusta porque aparecen personajes de Warner Brothers pero de manera muy muy generación X muy terroríficos que es de la institutriz que va hacia la con la familia pues ahora sí que educar al niño que tiene poderes psíquicos que ese es un episodio viejo pero pero súper bien tratado o sea el Bugs Bunny que aparece ahí si te saca el pancito para el susto y el que es de mis favoritos y que creo que ha quedado en la memoria este colectiva el de George Miller de Pesadilla en las alturas pues bueno es 54 mil pies así es que pues bueno es de esta persona que ve a un pues este un gremlin este comerse media media ala este donde la pueden ver en la H morada creo que todavía está ahí y es pues la película pero esa historia se ha hecho creo que cuatro veces si es de la serie original que la hizo precisamente William Shatner era era la la versión original también el director era este ay el de Superman este ah sí lo tengo en la punta de la nariz este no el de arma mortal el de Richard Donner Richard Donner Richard Donner pero creo que este la interpretación de John Lightly Wow es formidable formidable y luego se hizo la película luego sí luego en los ochentas cuando fue el remake la volvieron a hacer y esta versión que hizo Jordan Peel por ahí desde hace tres cuatro años también la volvió a sacar es que es un personajazo una historiota tototota y no la vean antes de irse de vuelo porque sí van a tener pesadillas ahí me tocó en este último vuelo justo justo en el ala en el ala en hijo de hecho el asiento ya se conoce así es el asiento Shatner ok porque ya es que se tiene la visibilidad al ala en serio y no te salió el monstruo no no por suerte por suerte sí mejor le bajas qué bueno que no te tocó una tormenta de nieve no 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 te hicieron sí y pues bueno hasta más cierto lo hizo que vio un gran un carrito sí sí muy muy buen capítulo y grandes directores y esa película es una de las películas malditas si sabías por un accidente de helicópteros por qué qué pasó este pues el actor que sale en este primer episodio del viaje en el tiempo que era este se llama se me fue el nombre Big Morrow Big Morrow el actor que interpretaba al al racista al racista no este hay una escena en la cual llega a Vietnam precisamente y hay un montón de helicópteros pero John Landis en su deseo de hacer las cosas reales reales extremas y rápidas se le olvidó el apartado de la seguridad y pues uno de los aviones cayó y degolló totalmente al actor y aplastó a dos niños vietnamitas que estaban ahí entonces quedó así ya este la carrera de John Landis se acabó después de eso este ya conocemos todos a John Landis antes pero después se acabó por precisamente eso es una de las películas que se consideran malditas de la historia eso sucedió el 23 de julio de 1982 de ahí ya no se recuperó un niño de 7 años y otro de 6 años así es fallecieron pues decapitados y decapitados y aplastados a los niños entonces de terror de verdadero terror señores directores no se lo tomen tan a pecho es only cinema sí este ay ya tenemos saludos hay muchos saludos antes de pasarle Vanessa Reyes saludos por el programa desde la colonia Providencia saludos hashtag soy umbra saludos a la calaquita cachonda me llamaron que le mandes un saludo Vanessa Reyes un saludo y por supuesto hoy a las 3 con 55 pero la hora de catar te voy a dar un beso chimuelo muy bien o sea ya ahorita Joel Herrera saludos para el programa saludos a Cineada Macabre un gran programa el que están presentando gracias y Víctor Manuel García saludos a Muelas mándame 5 jalones y no digo quién fue saludos a Cineada Macabre el único y auténtico programa de radio en el mundo del terror gracias tú sí sabes Manuel García y estos 5 jalones como si fueran los 5 jalones de mano izquierda que te daría si estuvieras tú aquí te doy un jalón 2 3 4 5 jalones pues a ver muy buena película muy buena muy buena no me canso de ver sí no y el final con nuestros queridos carpenters no 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 los Creedence Creedence que se lleva justamente a John Latino es que mi francés es muy ruso mi francés es muy ruso es muy bueno a ver ¿qué más? ya habían dado el saludo de Jorge Rucha porque fue cuando se dejó por eso decía pues yo creo que nos va a dar para antologías de horror parte 2 me queda clarísimo para decirle el puy para decirle pero no quiero porque esto creo que todos vamos a concordar que me gustaría dejar para el final pues esta gran serie que creo que resume lo mejor de lo mejor que fue Tales from the Crypt y y no quiero o sea creo que está los 4 vamos a poder hablar de ella no yo o sea da como para dejarla como cereza del pastel de esta antología de horror pero yo quiero hablar de una que fue la introducción para mí este tipo de series y la veía yo gracias a mi tío que en paz descansa Tom que él él era de de Colorado y tenía en San Miguel de Allende tenía antena parabólica que era para con todo lo que sabíamos que vete al satélite y muévele y sácala este y bueno pues él en esa época en los años 80 tenía su antena parabólica en San Miguel de Allende y era fanático de las series del horror y gracias a él pues tuve pesadillas de niño porque yo sí estaba muy chamaquito y veía una que se llamaba porque no la teníamos o sea no había subtítulos en su momento yo la veía en inglés pero ya hablaba yo inglés y se llamaba Hammer House of Horror ah qué cosa más horrible es horrible porque realmente creo que estaba muy adelantada su época este creo que me voy a dar la tarea de verla nuevamente porque estás hablando que es una película que se estrena si no a finales de los 70's era muy principios de los 80's porque yo iba y tenía 7, 8 años y pues ya tenía yo por ahí este noción de las cosas y la producción de fueron muy pocos capítulos muy pocos episodios pero los veía una y otra vez estaba muy torcido mi tío y los veía una y otra y no olvido capítulos donde estaba el tema eran sectas diabólicas este canibalismo había una me acuerdo de unos de nazis que hacían experimentos con humanos o sea dices qué onda con esta serie de horror que realmente si era una serie de horror y creo que por ahí la podremos encontrar en tutu si estoy viendo que si está si está ah el primer capítulo está completito ok cuál cuál te ponen del primero dice witching time full episode duraba una hora eran como de una hora exactamente eran de una hora y no era común porque normalmente las series o la antología de este tipo de episodios pues eran realmente cortitas pero estos fueron muy pocos episodios debieron de ser no más de 20 pero yo me acuerdo haber visto uno como por 10 veces hasta que se convertía realmente en una verdadera pesadilla yo no olvido ese de los caníbales y de los experimentos nazis creo que se llamaba la casa del terror ya después en algún punto le cambiaron el nombre pues ya para México creo que no se transmitió en México se transmitió si en España pero bueno yo la veía la parabólica de mi tío como Hammer House of Horror y este te deja realmente pensando lo que ya traían en la mente en esos años 80 y que es más Melisa si a mí me gusta ver un remake de una antología de horror metería de sí o sí a Hammer House of Horror así métanle presupuesto y vuélvanlos a ver o no sé si hasta como están así en los años 80 den más miedo pero por ahí esta pequeña variedad de antología de horror de los años 80 son historias ninguna está enlazada como toda antología pues cada episodio cuenta una historia diferente donde pues en lo que mi memoria respecta había desde brujas casas encantadas había esta de experimentos nazis con humanos canibalismos demonios sectas satánicas entonces pues como podrán ver tenemos todo el contenido de horror en esta antología de los años 80 y que en algún punto bueno voy a rascarle un poquito más ahorita solamente estoy rascando los archivos de mi memoria debería ser como una antología de horror ya un poquito de culto porque pues fue de las que iniciaron digo fue después de Twilight Zone pero bueno creo que por el tema ellos se atrevieron a meter historias que creo que ninguna de las otras antologías de horror lo hizo como era pues ya meter canibalismo o sectas satánicas pues no todos se atrevieron a hacerlo así que pues esta recomendación para mí va a ser otra vez para mí volverla a ver y recordar esos miedos de la infancia pero al que no tenga idea de repito el título Hammer House of Horror veanla búsquenla en YouTube bueno Masaki nos dice por aquí que el episodio 1 está completo y pues yo encontré un listado que trae 13 13 capítulos buen número este completos cada uno está como de 50 minutos por ahí en el en el whatsapp ahí está por si lo quieren checar yo igual me checo uno más al rato ah súper recomendado Masaki vas a ver que es ese horror ochentero que nos va a traer de nuevo si es que aquí dice que es británica y pues sí como la compañía Hammer ¿no? de los de los 70 británica entonces sí ahora que Charlie no y pues acabo de ver que se nos fue el tiempo del programa la rifa la rifa los anuncios finales anuncios parroquiales y de todo y demás Melissa saca a él o la ganadora la ganadora Carmen Martín de Colonia Americana Carmen eres una ganadora felicidades y solamente hay que pues para continuar con este el tema de los ganadores hay que presentarse a la sucursal de Ocampo número 80 que está ante Avenida Juárez y Pedro Moreno zona centro de Guadalajara con tu identificación a partir de lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 8.30 para que puedas tener ahí la película de Old Boy con el cable y con Scarlet Witch y todo eso pero bueno y también pues ya hablamos de los paquetes para para México y ahora quiero hablarles de los paquetes internacionales de nuestra plataforma Umbra que por el mes ustedes se pueden llevar el catálogo completo de de Umbra por tan solo 2 dólares con 99 2 dólares con 99 centavos tienen el mes completo 7 días gratis para que conozcan el catálogo de Umbra streaming canal en vivo 24 7 películas y series que no encontrarás en ninguna otra plataforma y si ya estás enganchado con el terror y te quieres llevar el año completo fuera de México solamente cuesta 31 dólares con 22 centavos el año completo un 13% de descuento bonito número 13% de descuento en el paquete anual internacional con streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio todos somos Umbra todos somos Umbra y que mejor una película de Umbra con una happy pop claro el el binomio completo el binomio completo de happy pop si 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 digo y para hacerlo muy rápido vamos a hacer esto simplemente entren a instagram porque luego les doy el teléfono y estoy seguro que se les va a olvidar y no lo van a notar pero ya ve y hoy en día está más fácil así que vámonos a la yugular de esto la yugular de esto es entren a las redes sociales y lo van a encontrar en instagram como happy pops punto gdl y la promoción de cinema macabre es hagan un pedido de 10 paletas y reciben 2 en la compra de 10 y para sus posadas y para una buena película de horror también porque no mejor verla con una happy pop de mezcalito con mezcal maracuyá y de postrecito terminan con una de chocolate que sabe a chocolate abuelita que está bien bueno entonces pues no se pierdan probar una happy pop ahora para pues para el frío y para el calor claro así que olviden entren a instagram repito happy pops punto gdl y nos quedan dos minutos se nos fue el programa se nos escurre el año y se nos escurre todo que nos intonicen para el próximo sábado donde vamos a tratar antología parte dos ahora se va a hacer una antología de programas de antología 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 de antologías yo creo que va a venir pues esperamos que si lo vamos a invitar lo vamos a contactar para que lo invocaremos para para el cierre de año de cinema macabre se nos está yendo pero para todos los que nos escuchan habrá sorpresas macabras para el 2023 así que se está cosiendo como en el caldero del diablo la nueva pócima de cinema macabre así que pues pues si nos escuchas bienvenido para el próximo sábado y poder tener un cierre espectacular terrorífico pues desde este lado de la CDMX donde el horror se da todos los días en todas partes y a todo momento pues me despido el chich para todos los y desde la punta de la república nos vemos el próximo sábado ya dijiste ya dijiste y pues acá también nos vemos y para nuestro querido productor estoy poniendo la mejor cara que tengo para que las miniaturas de youtube no saben con qué porque ha habido unas que mira esta esta es para la miniatura y nuestro aspecto macabre Isra en cabina también pues vámonos y que descansen en pan Isra desde la cabina espiritista controlándonos desde el más allá el Inge también todos están por ahí la mesa invocó a los espíritus gracias Isra hasta el próximo sábado esto también es para para la miniatura bye y el secreto bueno y el secreto de no 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 no